Al final, vamos a poner aquí las palabras, lo que hablamos con Robéis y Ramírez ayer, campeón mundial cubano, que fue homenajeado, me llamó solo la atención una cosa, Ebro, es lo único que voy a decir sobre ese tema, que no hubiera boxeadores cubanos, solo estaba Borrito Romero, y de Cuban Acesin, Gustavo Trujillo, una vergüenza, que más boxeadores cubanos de Miami no hayan ido a ese evento a homenajear y apoyar a la gente. Son muy guapetones, los cubanos son muy guapetones, en redes, vikingo, anticubano, te voy a matar, bla, 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 cuando hubo que apoyar, ayer, en la calle 8, los boxeadores cubanos, que tuvieron que apoyar, tuvieron que apoyar a Robéis y no estuvieron presentes, salvo dos excepciones, de Cuban Acesin y Jorgito Romero, es una vergüenza para esos boxeadores cubanos, que no tienen justificación por no haber ido ayer ahí. Totalmente de acuerdo. Probablemente en diciembre peleé en Chito y Omali por el título, porque no ha pedido el propio Omali, pero bueno, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Primero vamos a hablar de esta pelea principal, que básicamente es la pelea que todos queremos ver, porque Sean Wayne Lee creo yo que le va a ganar a mandar. Pero esta pelea, Joaquín, esta pelea que se ve como la han vendido como el hombre que tiene los privilegios de Anahuay en Omali y el hombre que ha tenido que luchar, lucharla desde el piso como Aya May Sterling. ¿Cómo tú ves esta pelea, Joaquín? Hola, ¿cómo andan allá en Miami? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Una lástima que Ebro esté con nosotros, Joaquín, pero bueno, es algo que tengo que llevarlo. Bueno, saludo a toda la gente que está acá presente también, hace un tiempo que no podíamos compartir acá en este programa. La pelea yo la veo muy entretenida, la veo buena, me gustan los estilos que se van a encontrar, me gusta mucho la coestelar también, incluso más que esta, lo digo desde ya. O sea, lo de Omay Lee, a ver, sí, ¿sonó algo? No, no, perfecto. Ah, es que escuché como una interrupción. No, básicamente lo Omay Lee, sí, yo estoy un poco, perdón, se me movió acá, estoy un poco de acuerdo con lo que se dice que la UFC le tiene un cierto privilegio en algunas cosas, que yo creo que la hemos podido ver en cuanto a, por ejemplo, todos los bonos de la noche que tienen todas las finalizaciones, finalizando en carteleras chicas, de repente en las preliminares y le dan bonos de la noche, cuando últimamente, no sé si se han fijado, todos los bonos están prácticamente garantizados para las peleas más importantes, con ciertas excepciones increíbles. Entonces, desde esos detallitos uno ve un poco la importancia que se le ha dado a Omay Lee en la UFC. Vamos a ver si todo este receso le estuvo casi un año sin pelear, recuerden, en el Envide, en uno de los dos primeros, dijo que él estaba, o en el conteo regresivo, no recuerdo, dijo que no tuvo ni un problema en esperar que peleara primero algo con Sejudo, porque necesitaba mejorar un poco también el tema de la defensa de arriba, que lo vimos contra Peter Jan, que no estuvo tan bien, pero en el tema striking, en ese apartado, estuvo muy bien. Podemos decir que se dieron un poco unas cosas un poquito ambiguas para Omay Lee en ese sentido. Sterling, a mí me pasa algo que yo ya, yo reconozco que he sido de las personas que nunca le tomé tanto el peso como campeón, prácticamente cuando le ganó a Peter Jan en esa primera pelea, en la descalificación, yo decía para adentro, este debe ser el campeón más discreto de toda la UFC, lo pensaba internamente, y creo que ha demostrado mejoras muy grandes, sobre todo parándose igual a igual ante un luchador de nivel mundial como es Sejudo, no fue superado en ese tema, y en el striking creo que tampoco, para mí la pelea la ganó bien, creo que ganó tres rounds de buena forma, en cambio Sejudo me parece que sus rounds los ganó bastante más ahí, más al justito. Yo creo que el favorito, sin ninguna duda para mí, es Sterling, creo que puede competir en el striking con Omay Lee, para Omay Lee la base en esta pelea es ser muy rápido, combinar, mezclar, no dejarse llegar por los derribos, obviamente tiene que tener la capacidad y la velocidad para poder esquivar, y si lo llegan a arribar tiene que aguantar, así de simple. Creo que Sterling, como les dije, ya está en un nivel de striking superior a lo que vimos, sobre todo en esa primera pelea con Peter Jan de hace más de dos años, está rápido, está combinativo, tiene una potencia aceptable, y puede entre esos momentos de striking hacer algunos a Maqui, y de repente terminar derribando a Omay Lee, yo creo que va a pasar un poco eso, van a haber cambios de niveles, y por ahí creo que podría estar ganando la pelea Sterling, en un combate que yo creo que se va a ir a la distancia, me parece que vamos a tener cinco asaltos, va a estar muy entretenido, y ojo, si la pelea está pareja, porque Omay Lee llega a hacer esto en su terreno de striking interesante, y logra sacar rédito, ya saben lo que puede pasar si es que la pelea es muy pareja. No, yo no lo sé, yo ahí estoy en desacuerdo con Joaquín, si me dicen ya saben lo que puede pasar, yo quiero saber qué es lo que puede pasar, a ver, explícame, don Joaquín Letelier, explícame qué es lo que puede pasar, fíjate que limpie, a ver, limpie los espejuelos para verte bien, dime qué tú crees que pueda pasar, porque yo no creo en esos fantasmas, pero yo puedo estar equivocado. Lo lógico. Tranquilamente. Y yo también, pero me parece que si Sterling gana dos rounds, o Omay Lee dos, y hay un tercero para cada uno, o un quinto que no queda en evidencia, me parece que la pelea muy probablemente se va a ir para Sean Omay Lee, eso creo yo. No me extrañaría para nada que pase eso. Ah, entonces, sí, estamos de acuerdo de que Omay Lee es uno de los peleadores más populares que hay en oficina, millones de seguidores en redes sociales, y que Sterling es, como tú dices, muy subvalorado. Hay quien dice por ahí, se ganó un Oscar contra Piel O'Yan, y es cierto... El enamorado de Ebro, el enamorado de Ebro, el enamorado de Ebro. El enamorado de Ebro. Es cierto que, él habla de privilegio de Omay, y es verdad que a Omay lo han impulsado, han dado peleas importantes cuando Ebro no estaba ni siquiera entre los 15 mejoras del mundo, y estuvo perdiendo Pay Per View, por eso pasa muy bonito también. Y después lo llevaron del puesto 11 a pelear contra el número 1, y decía Chito Vera que eso fue un arte maestral del matchmaking, porque Piel O'Yan siempre se complica con la gente más grande que él. Ahora, no cabe duda de que Sterling ganó muy apretado con Ebro, muy apretado, y muy apretado con Sejudo. Yo lo vi ganar a Piel O'Yan, 3 a 2, y creo que la pelea de Sejudo fue valido para cualquier parte. Creo que sí la gana Sterling, pero fue valido para cualquier parte. Incluso mucha gente vio ganar a Sejudo. También, de alguna forma, Sterling ha sido beneficiado, si lo quieres ver, por ciertas votaciones, no, por ciertas cosas que le ha permitido ser campeón aquí, porque si Pedro O'Yan no hubiera cometido la estructura de la rodilla aquella, hoy es una forma diferente. Sí, de eso no hay duda. Esa pelea la ganaba Peter O'Yan, de todas maneras, incluso creo que tenía fondo, tenía combustible para terminar la pelea antes, me parece. Entre el cuarto y el quinto asalto quizás lo podía terminar noqueando a Sterling. Pero insisto, Jorge, yo creo que Sterling ha mejorado mucho en el striking. Creo que puede competir con O'Malley y en el piso es muy superior. Bueno, entonces, si él fue capaz de aguantarle la lucha a Sejudo, que sabemos el nivel que tiene, y lo pudo aguantar, lo pudo derribar y controlarlo en momentos, Sejudo tiene las manos pesadas y también le aguantó la pegada cuando le tocó. Yo creo que, yo le veo la primera opción. Le veo la primera opción. Lo más y la parte de ese caso que hablé, de algo un poquito al justo en cuanto a las tarjetas, si él hace un boxeo y un striking general, con patadas obviamente, combinaciones, rápido, y le aguanta el cardio, y ojo, cinco asaltos, es algo totalmente desconocido para Sugar. En cambio para Sterling es el pan de cada día en este último tiempo. Entonces, ahí hay un tema importante que yo creo que es otra ventaja para Sterling, y un detallito que creo que podría ser una diferencia para él, es patear, meterle duro a la base, a la pierna izquierda de O'Malley, y ya hemos visto que dos peleas con Chito, y una que ganó, que hizo lo suficiente durante la pelea, pero que terminó lesionado, no sé si se acuerdan, en el piso, cuando vieron el veredicto, que él ganó, ya hemos visto que tiene problemas con las piernas. Así que imagínense 25 minutos que un tipo te vaya dentro de su planta, vaya machacando. Ese podría hacer algo oculto a favor de Sterling, y lo podría ocupar también, creo yo. Ahora, la parte física. Da la impresión que Sterling, por no decir que es casi seguro, es más fuerte, más grande que todos sus rivales en las 135 libras. De hecho, ha dicho recientemente, y no tan recientemente, que después de esta pelea es probable que se vaya a las 145. ¿Va a tener ventajas físicas según tú? ¿Tú crees que va a tener ventajas físicas? Porque O'Malley no es pequeño para 135, pero no es ancho como Sterling. ¿Pero crees tú que va a tener ventaja física Sterling sobre O'Malley el sábado en la noche? Probablemente a la hora de la pelea va a estar un poquito por encima en cuanto a libras, yo creo que cinco libras quizás. Creo que la potencia que desarrolla él en cuanto a la relación con la técnica, sobre todo en tema de arriba, me parece que es muy, muy buena. La O'Malley, en cambio, en el striking, la velocidad que saca los golpes, porque O'Malley es muy rápido, hay que notar eso. Lo saca muy, muy rápido, no con tanta potencia, pero sí algo respetable. En eso él también creo que ocupa muy bien el tema de masa muscular versus lo que tiene que hacer para golpear. Pero sí, lo que tú dices, vikingo, no hay duda. Yo creo que la pelea, como sabemos, parte de pie, pero acá vamos a tener cambios de niveles. O sea, el que crea que O'Malley va a poder resistir 20 intentos de derrido durante la pelea, si es así, yo me saco el sombrero y en ese caso O'Malley va a ganar el combate. Pero eso yo lo veo imposible, imposible. Van a haber por lo menos dos o tres derridos. De 0 a 100, ¿cuál es el porcentaje que tú le das de victoria a O'Malley? De 0 a 100. 30. Que creo que en este momento para Sterling, con lo buen campeón que para mí es en este momento, por los retos que ha tenido en el último tiempo, yo creo que un 30% O'Malley no es poco. Si esto lo hubiéramos hablado hace ocho meses, yo te hubiera dicho 10, 15 quizás. Pero yo creo, no tengo duda que O'Malley ha mejorado la lucha y la defensa en este tiempo. Todo este receso que ha tenido. Como Sterling también, no tengo duda, que ha seguido mejorando el strike. Un poco las dos cosas. Es por cierto, Ebro, un incidental. Y lo estaba viendo aquí hace 33 segundos. No es UFC, pero es boxeo. Dan Rafael está reportando que la campeona indiscutible. Se había hablado algo. Alicia Buck Garner dio positivo. La de 130 dio positivo al esteroide Mesterolón. Dio positivo tres días antes de su última pelea. Pero los resultados no vinieron hasta dos semanas después de la pelea. Imagínate tú. Imagínate tú. Esto es una locura. Tres semanas después. Pero bueno, malas noticias en el mundo de los deportes de combate. Te sigue, Jorjito. Te sigue, Jorjito.